A partir del día de hoy, los consejeros que estamos hoy presentes y su servidor dejamos de manera definitiva el Frente Amplio por la Ciudad de México. Y hemos empezado a valorar la posibilidad de transitar en acompañamiento con la doctora Claudia Sheinbaum. Y si nosotros caminamos para ese lado, siempre hemos sido muy institucionales, por eso para mí es muy curioso que digan que soy berrinchudo, pues no soy berrinchudo, solamente pues soy ser humano y uno se encabrona cuando le hacen trampa. Y esto fue una trampa o no fue una trampa. Hola amigos, bienvenidos a su canal Legión Política. Lo que sabía venir, Adrián Rubalcaba, el alcalde de Coajimalpa, expuso que junto con él dicen adiós al revolucionario institucional, 30 consejeros del partido del PRI y 10 mil militantes, esto con el único propósito de apoyar la candidatura de la doctora Claudia Sheinbaum rumbo a la presidencia del 2024. Esto es noticia de último momento, amigos y amigas. Es algo que pues sabíamos que ya estaba fracturada la relación y la confianza había sido perdida totalmente con el presidente del partido del PRI, Alejandro Moreno, por la traición, ya que se inclinaron, lo hicieron a un lado, a Adrián Rubalcaba, y pusieron a Santiago Taboada del partido de acción nacional. Todo de una manera acordado debajo de la mesa y este tipo de campaña que trae a Adrián Rubalcaba, pues dice que nada más y nada menos va a estar apoyando a la doctora Claudia Sheinbaum y también ha expresado su descontento por las irregularidades en la situación, como les dije a ustedes, de la alianza de oposición, del PRI, el PAN y el PRD, y que todo fue una simulación en ese frente que dijo, dijeron desde un principio iba a ser diferente, iba a ser inaudito, iba a ser histórico, y resulta que salió siendo lo mismo de las décadas y décadas que ha llevado a cabo los gobiernos anteriores a este país. Por eso, así que ahorita vamos a ver también de una entrevista que tengo con ustedes y quiero compartirlo con mucho gusto, donde primero les traigo aquí a Jorge Armando Rocha, que también hace su comentario, donde dice que Adrián Rubalcaba deja al PRI y se sube al tren ganador de la doctora Claudia Sheinbaum. Sí, que escuchemos qué dice... ¿Qué tal les habla Jorge Armando Rocha? Ah, caray, pues Adrián Rubalcaba se sube al tren ganador, sí, el de la 4T, porque Adrián Rubalcaba ha renunciado al PRI, el alcalde de Coajimalpa, hay que recordar que en su momento, pues, reventó en contra de la dirigencia PRI, Alito lo acusó de traidor, porque dice que iba ganando las encuestas y que Alito le había prometido que se iba a competir en la interna para que se convirtiera en el candidato de la oposición en la Ciudad de México, sin embargo, se decantaron por el panista Santiago Taboada. Hay que resaltar que Adrián Rubalcaba, pues, sí tiene una fuerza indiscutible en Coajimalpa. Él dice que le va a aportar una buena cantidad de votos a Claudia Sheinbaum, pero sí, esto lo vamos a estar viendo. Como varios abandonan el barco perista, que está prácticamente hundido, es el Britannic, y ahora, pues, insistir, varios van a buscar a Comodo, y en este caso de Nero Balcaba, hay que recordar que, pues, en su momento fue apoyado por Sandra Cuevas. Veremos si ella mantiene el apoyo hacia Rubalcaba, ella es la alcaldesa de Cuauhtémoc, y ya había comentado que no se sumaría a Morena. ¿Lo hará? ¿Lo haría? Veremos. A partir del día de hoy, los consejeros que estamos hoy presentes, y su servidor dejamos de manera definitiva el Frente Amplio por la Ciudad de México. Y hemos empezado a valorar la posibilidad de transitar en acompañamiento con la doctora Claudia Sheinbaum. Mi equipo, mis consejeros, mis simpatizantes, y sin duda, parte de la población que el día de hoy me acompaña y me representa en distintas alcaldías, hemos estado generando reuniones permanentes y hemos considerado que la buena coordinación que tuvimos con la doctora y el apoyo que recibimos marca una pauta de apertura y de capacidad de diálogo que hoy no encontramos en el Frente Amplio. Es importante comentarle, amigos y amigas, que de acuerdo a las encuestas, ahorita que sonó el tema de la doctora Claudia Sheinbaum que se une a Diego Balcaba, ha habido ciertos movimientos y ha ido el crecimiento con un 65% que va la doctora Claudia Sheinbaum contra un 21-22% que tiene Xochitl Galvez. Esto tiene una aprobación del 80% según la encuesta ERA. Y realmente aquí lo que señala y importante a Diego Balcaba es ver la unidad, ver el proyecto, analizarlo, porque es importante también, pero muy importante que se vea hasta dónde está el proyecto de nación que trae la candidata por el partido de Morena, Claudia Sheinbaum. Así que ahí está la noticia, amigos y amigas, aquí tengo un videíto, a ver si se puede ver, aquí lo comento, lo veamos. Empezar a ver si sí o si no, pero pues desde el momento que firmas tu renuncia, pues yo creo que por lo menos el compromiso con la familia de Aragón está. Y si nosotros caminamos para ese lado, siempre hemos sido muy institucionales. Por eso, para mí es muy curioso que digan que soy berrinchudo, pues no soy berrinchudo, solamente pues soy ser humano y uno se encabrona cuando le hacen trampa. ¿Y esto fue una trampa o no fue una trampa? Pues claro que fue una trampa. Si estaba pactado hace seis meses y me hacen todo el show de ir, registra, te firma, consigue las firmas, ve y saca, paga tus prerrogativas del partido, va a ser democrático, vamos a hacer un foro. Y de repente, no, pues ¿qué crees? Que a Chuchita la bolsearon y ya solo quedó uno, pues. Ya por último, están las que no se incorporarán a Morena, pero está la posibilidad de que tú podrías incorporar demás. Pues es que no depende de mí. O sea, ni siquiera, mi interés no es llegar al equipo de la doctora o tratar de trabajar por la doctora incomodando. Habrá que ver cómo lo recibe Morena, pues igual y les caigo gordo, ¿no? Pues uno no sabe. Lo que uno quiere es aportarle al país, a México, es que las cosas transiten. Lo único que sí puedo decir es, pues, caminar con una candidatura, pues, de imposición y que además está manchada. Porque además, esta es otra. Yo no puedo decir que a mí me consta. Pero lo que sí puedo decir es, pues, si no es así, que lo demuestren. Y si hay algunos actores que están hoy detenidos en el reclusorio, ¿por qué no salen a explicar el por qué está mal? Solamente dicen que es persecución. A ver, yo les pregunto, perdón, ahora no me voy a pasar como le pasó a Lía con López Dóriga, ¿no? Pero yo les pregunto a ustedes, pues, si no hay, si no hay nada, ¿por qué no hay una conferencia donde expliquen, mira, así me armaron las cosas? O los departamentos que se han mostrado a nombre de algunos servidores. Si se empiezan a mover los números, se empezaron a... Vean hasta dónde está el asunto de Adrián Rubalcaba. Ya está definido. Renuncia al PRI. Y ahí tocó unos temas de las inmobiliarias de la Miguel Hidalgo. Y también, este... Pues, es un problema ya grave de que trae el PAN ahí en la Ciudad de México. Pero, en fin, estaremos muy pendientes de lo que sigue. No ha habido respuesta o reacción por parte del PRI. Tampoco de Xochitl y Gálvez. Pero creo que es un apetito en el zapato que se le va a estar, este... apoyándose en el grupo de Frente del Popular México. Bueno, amigos y amigas, ahí está la nota. Espero que me apoyen con su poderoso like. Compártanla y suscríbanse a su canal Legión Política. Nos vemos en una próxima emisión. Adiós.